Verte en el VIP de leito es un privilegio, baby, tú eres un mito, ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que te lo explique Que tú estás muy dura, tú tienes el pique Que no te sorprenden todos estos bobos contique Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, materiales, arte Y yo pagué pa' verte y va a gustarte Todo lo que quiero hacerte Hoy tengo que hablarte Tienes la disco de museo, materiales, arte Ojalá y tengas suerte Ey, ey, si subiste un gestor es pa' que te lo comenten Si te mando un fueguito es que me tienes caliente Tú estás dura de espalda y más rica de frente Ey, mami, yo le llevo a lo este Se parte de este Baby, yo quiero darte la buena noche Pa' que te apueste Y si se da Pa' el fin nos vamos Y aquí yo le digas que sí Vamos a darle que andas bonito y suelto Bonito y suelto Salgo del gato y tienes cinco de respuesta Yo quiero saber ¿Cuánto espantisita te apuesto? Baby, dime si tú te apuestas Bala y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero ya voy a mi pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Ojalá y tengas suerte Pa' ganarte Y por más que me ignoraste Imposible ignorarte El sol al lado tuyo no es tan brillante Yo soy Da Vinci y tú mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios lo bendiga Llega hasta la baby y te liga Atominal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Porque tú estás cotiza Todas las marcas actualizas Baby, si fueras cristiano Hoy te puedo bautizar Quítate toche Ya te la quiero ver Que tú estás trending Sin tenerte que joder Vente conmigo No podemos perder A ti te va a correr Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la disco de museo, ma' que eres arte Y yo pagué pa' verte Y voy a gustarte Todo lo que quiero hacerte Pero yo voy a mí para ti ¡Suscríbete! Tú estás tendrás que ver Tienes la disco de museo, ma' que eres padre Tienes la disco de museo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.